¿Qué tal, Iñaki? Buenos días. Buenos días. Iñaki Azpiazu, socio de Hub Bilbao. Hub Bilbao es una compañía que ayuda a otras compañías en sus retos estratégicos y financieros. ¿Cómo es vuestro día a día? Creo que lo más estimulante y el desafío de nuestro trabajo es que no hay un día a día. Sería difícil definir un día estándar en nuestro trabajo. Al final, cada día viene marcado por las exigencias de nuestros clientes, desde reuniones con ellos, intervenciones con otros agentes, con bancos, con inversores, propio trabajo interno del equipo, reuniones de los socios para planificar el trabajo. Es decir, no podría definirte un día estándar. Y creo que eso es precisamente lo interesante de nuestra actividad. Entonces, en tu opinión, estándote en tu extensa experiencia, ¿cómo ves los cambios? ¿Cómo ha cambiado la situación de los empresarios y de los emprendedores, desde el punto de vista de búsqueda de capital y, bueno, sobre todo en los últimos años? Yo creo que no. Ha cambiado en general. La búsqueda de financiación es una derivada más que incide tremendamente, pero ha cambiado desde el propio contexto económico, ha cambiado desde la productividad, hablando de las empresas españolas, ha cambiado un poco también sus esquemas de productividad, sus propios modelos competitivos. Si nos encontramos con empresas en que sus dinámicas estratégicas y competitivas ya no sirven, muchas de ellas están operando en un mercado en clara restricción y, por un lado, están un poco desbordados o abrumados desde un punto de vista estratégico, en el que no saben qué hacer, y las que saben qué hacer no lo pueden hacer de forma inmediata, es decir, tan manido proceso de internacionalización, no tenemos que internacionalizarnos. Eso no es un proceso que lleva un mes, dos meses ni seis meses, procesos que llevan muchísimo tiempo. Y las compañías se encuentran en una situación muy delicada porque, aun cuando visualizan cuáles son los retos que tienen que acometer, no tienen ni tiempo ni los recursos para hacerlo. Entonces, en ese sentido es donde yo creo que entran, además, aunando en todo esto la restricción financiera y crediticia generalizada en todo el mundo y especialmente en España. Afecta muchísimo, sobre todo emprendedores y proyectos de nuevo cuño que están abordando proyectos de crecimiento y que están pagando también un poco la inercia general del sector. Y esta falta de liquidez que se extiende no solo a los bancos, se extiende también al impulso de la inversión privada, tanto lo que es la inversión estructurada a través de fondos y vehículos, como de inversores particulares. Y concretamente en el ámbito del emprendizaje también estamos viendo un uso mucho más selectivo también de los recursos públicos, es decir, los recursos públicos de ayuda, de subvenciones, de apoyos. Vemos también que la ayuda pública se está, en cierta forma, racionalizando y les está afectando también, obviamente. Y en ese variado día a día que me contabas antes, también entra la ayuda a estos jóvenes emprendedores, o no tan jóvenes, muchos son ya mayorcitos, que tienen un proyecto tecnológico o de un modelo de negocio fantástico y que necesitan algo de financiación, algo de dinero, ya sea público o privado, para pegar el salto y crecer internacionalmente, ¿no? Así es. ¿Y cómo tratáis con ellos? Nosotros desde Hub intentamos tener un enfoque un poco diferencial, en el sentido de que estos proyectos, su primera parada, tomando el símil de un tren, su primera parada es todo lo que es el entramado, ayudas públicas, subvenciones, programas, etc. Y construyen toda su visión, todo su modelo de negocio, un poco encorsetado por conseguir este tipo de ayudas. Nosotros apoyamos a los proyectos con una visión puramente privada, es decir, construimos el negocio con su ambición real, con su modelo estratégico y competitivo real, el que creemos que debe ser necesario para alcanzar ese nivel de ambición, y a partir de ahí es cuando intentamos dotar o ayudar al proyecto en la consecución de esos recursos, pero no al revés, no que sea un poco el entramado de ayudas, de financiación pública, que nos condicione el modelo de negocio, el modelo estratégico, el modelo competitivo a la compañía, sino al revés, es decir, no, la compañía tiene que tener su propia visión y luego, obviamente, dotarse de estas ayudas, si están, pero además es responsabilidad o un emprendedor inteligente debe aprovechar todos los recursos que tiene a su alcance, públicos y privados, pero sí que vamos por este enfoque, trabajamos de esta forma. ¿Crees, volviendo al cambio de paradigma que estabas comentando antes, que es que este cambio de paradigma supone una gran oportunidad para compañías que se dedican a hacer intermediación financiera como vosotros, como Hub? Yo creo que el año 2012, totalmente, con un modelo, con un cambio de paradigma también en el propio sector de la intermediación, es decir, nuestro entendimiento es que va a haber oportunidades, va a haber operaciones de desarrollo corporativo, que muchas de ellas se van a tener, que el rol del intermediario no es solo ejecutarlas, sino trabajar juntamente con sus clientes en definir escenarios competitivos que el empresario no alcanza a ver, no alcanza a ver porque en sus 30 o 40 años de experiencia no se ha encontrado nunca en un contexto ni económico ni competitivo como el actual. Entonces, desde proyectos de ordenación sectorial, build-ups, fusiones con diferentes objetivos, bien crecimiento en cuota, eficiencia productiva, hay muchísimas oportunidades por necesidad, no tanto por crecimiento o que el proyecto tenga otra escala, sino por propias supervivencias, hay industrias que ahora mismo necesitan una reordenación para ser competitivas. Yo creo que aquí el asesor tiene un rol importante a la hora de dar cierta luz a los empresarios en los diferentes escenarios de desarrollo corporativo que se le presentan. Y yo, personalmente, creo que en 2012, ya se está viendo ahora un cambio de tendencia, va a ser intensivo en este tipo de operaciones. Siempre y cuando, además, siempre y cuando sean operaciones que tampoco requieran grandes desembolsos, porque no hay crédito. Con las compañías que tienen que hacer adquisiciones, pues, en un entorno de restricción crediticia, pues, con poco apalancamiento es complicado. Pero procesos de fusión, de build-ups, de intercambios de acciones, incluso hasta de acuerdos y de partnerships, creo que van a ser necesarios. Porque sí que es verdad que un empresario, sobre todo en estos momentos que corren, que estás día a día en las minucias, en el día a día, en lo que te come, ¿no? Y entonces no puedes ver, ¿no? No te deja ver tantos árboles, no te dejan ver el bosque. Y estáis, pues, las empresas como vosotros, que tenéis una visión mucho más amplia del horizonte y que podéis asesorar a los empresarios cómo salir adelante con sus empresas. Bueno, que tiene dos derivadas, ¿no? Es decir, están atendiendo, ya no minucias, están atendiendo cosas muy importantes dentro de la compañía, ¿no? Y que un empresario responsable le come muchísimo tiempo, como puede ser pagar las nóminas. Es decir, el hecho de mantener la compañía en sostenibilidad y poder pagar y asumir sus compromisos con sus empleados, pues, es un tema importante que consume muchísimo tiempo ahora mismo de muchos empresarios, ¿no? Esto ha unido a que, como hemos comentado, hay escenarios también competitivos en los cuales no se sienten cómodos, ¿no? Hay empresas de carácter muy industrial que requieren ahora mismo una reconfiguración en sectores que no se han modificado sustancialmente, igual en 20 o 25 años, y que es el efecto doble, ¿no? De ver con otros ojos y, además, en cuestiones en las que el empresario no ha desarrollado unas capacidades. Y ahora, trayéndome la pelota a mi terreno y hablando del libro y de lo que le interesa al público con el que suelo tratar a menudo, voy a abusar de tu confianza y tu experiencia para hacerte la pregunta del millón. ¿Qué le recomendarías...? Si fuera del millón no te la respondería, pero bueno. A veces es de las 500.000, de las 10.000, de las 50.000. ¿Qué le recomendarías a un emprendedor que está buscando financiación para su proyecto empresarial? Es muy amplia. Es tremendamente amplia. Es decir, yo te cojo el guante y te digo, ¿qué le recomendaría a un emprendedor como primera medida? Porque la financiación hay poca, pero para los buenos proyectos sigue existiendo financiación. Entonces, lo que diría es que se aseguren de que es un buen proyecto, aseguren su compromiso en el proyecto. Es decir, el propio emprendedor es mucho más importante en el proyecto de lo que el propio emprendedor se cree. Es decir, los inversores muchas veces invierten más, sobre todo en fases muy embrionarias del proyecto, invierten más en emprendedor que en proyecto. Entonces, se tiene que asegurar o hacer un cierto ejercicio autocrítica de que él es un activo de la compañía y de que es un buen activo para un inversor. En términos de compromiso, dedicación, visión a futuro, que tiene claro cuál es el negocio, que está dispuesto a compartir y abrir su negocio para que, como clave del éxito, los emprendedores que lo quieren hacer todos ellos. Entonces, no es solo… y luego, si hace todas esas cosas bien, las posibilidades de obtener financiación son mucho mayores. Pero para mí esa es la gran reflexión, más que decirle, no, tienes que mirar que el business angel, capital, riesgo, no. Asegúrate de que tu proyecto tiene todos los ingredientes necesarios para ser atractivo a la comunidad financiera. Esa es la recomendación, no sé si es del millón o de los 100 euros, pero es la que yo diría o reconocería a un emprendedor. Bueno, pues muchísimas gracias, Iñeki Azpiazu, socio de Hub Bilbao, una eminencia en el asesoramiento de empresas. Muchas gracias, Alfonso. Hasta luego. Gracias.